Bienvenidos a mi canal soy QPixel y hoy día les voy a presentar un nuevo juego para el canal en este caso para la NEC PC 98 un ordenador japonés y vamos a revisar un juego independiente o conocido en japón como los douji game la palabra douji representa algún tipo de actividad hecho por pasatiempo por hobby o por feo o por un proyecto hecho por fans el cual en casi toda su totalidad está hecho con bajo presupuesto y que su viabilidad es tanto comercial como por compartir y mostrar a la gente su trabajo la persona que está encargada de este juego que se llama toujo project está desarrollado por team changaialis que esta es compañía la o no compañía sino que este es como el pseudónimo de del grupo de desarrollo doujin que creó y un jota o bien conocido como sun tanto para la composición de música como también para el desarrollo de juegos ahora quién es yunji otta o bien conocido como sun es un desarrollo independiente japonés qué en su época de primaria y secundaria él era un aficionado a los videojuegos jugaba a un juego de arcade muchísimo shooting up juego de pelea y obviamente disfrutaba de jugar super famicom o la neo geo de hecho su primer acercamiento a la idea de querer ser desarrollador de videojuegos fue en un juego para la super famicom llamado day simon engine desarrollado por la compañía atena en minas sector 94 este juego es un editor de niveles un editor de spray y un editor de música que está compilado como un motor de juego aquí vemos algunas muestras y ya está hecho dentro del del juego la interfaz es bastante característica obviamente el juego debe tener compatibilidad con el mouse del super nintendo super famicom aquí vemos el editor de música muy similar a mario paint obviamente después de mario paint hubieron muchos que se inspiraron en el interfaz gráfica de usuario voy a mostrar cómo es por ejemplo cómo se arman los sprites del super nintendo ahí hay una cuadrícula el usuario revisó un spray y ahí está son tres sprites y muestran la animación de spray de animación así se utilizan los spray d y uno puede editar entonces spray lo pueden modificar entonces muchos de los juegos de super intento utilizaban 4 spray para animar posiblemente encabezado en una cuadrícula de 8 por 8 y si son muy grandes de 16 por 16 así que este fue el primer juego el cual le permitió acercarse un poco a lo que era el desarrollo de videojuegos y Junji Ota ya teniendo claro que su norte era desarrollar videojuegos y hacer música de videojuegos se metió a la universidad tecnológica para estudiar programación y de forma autodidacta tomaba libros de lenguaje C y empezaba a escribir a aprender a cómo dibujar una un objeto en pantalla a crear su propio motor de juego y en el primer año en una Golden Week que es la semana dorada donde los japoneses pueden descansar y obviamente son como las vacaciones anuales que tienen los japoneses ahí él decidió programar un clon de Puyo Puyo también él en una entrevista ha declarado de que aprendió a programar asamblador para entender cómo funcionaban los juegos de retro como la Super Nintendo o la Sega Genesis y ahí ya en el primer año después de hacer su prototipo y clon de Puyo Puyo empezó a decidir querer hacer su propio motor de juego para un proyecto que él tenía en mente en el año 1995 en la feria cultural de la universidad mostró su primer prototipo no terminado obviamente esto lo hizo en su tiempo libre mientras que él estaba estudiando programación descubriendo cómo funcionaba crear motores de juego y él se enfocó a hacer mecánicas de Arkanoid que es un juego de Taito con mezcla de Shoot'em Up como el juego anterior que vimos que fue muy influenciador para él en los futuros proyectos que él empezó a desarrollar por su cuenta y mecánicas y físicas de Pinball lo veremos después porque obviamente el personaje lanza una bola de Zen de Jin Yang perdón que tiene una física de pelota de Pinball que va rebotando según las necesidades del movimiento del personaje o de algún objeto en pantalla y ya en el noviembre de 1996 mostró ya en el segundo año de la universidad mostró ya su proyecto completo Taujo Project Taujo Project Taujo Project es su primer juego de forma Daujin que curiosamente lo llevó a un comic market ¿Qué es un comic market en Japón? Los comic market es un evento donde la gente va a... es como una Comic Con y la gente va con su cosplay a comprar cosas de empresas como de manga también hay gente que hace sus propias obras Daujin, Magazine, Fanzine y que lo pueden vender, por ejemplo, no sé, un fanzine de Mario Bros o un fanzine, por ejemplo, de tu personaje favorito de anime, de Sailor Moon como ejemplo y ahí ven, por ejemplo, muchos artistas que exponen sus trabajos incluso cómic para adultos incluso y también gente que comparte Daujin Games entonces Junji Ota estuvo en estas secciones vendiendo su primer juego de PC-98 y no lo podía creer porque le había hecho pocas copias bastante pocas copias lo sorprendente es que se dio cuenta de que empezó a tener un público objetivo y de a poco siendo estudiante de universidad se empezó a generar una fanfade un grupo de fans rodeado de su juego de Toujo él inicialmente había creado un personaje dentro de su juego de Toujo Project que se llama Reimu Hakurei que es una sacerdotisa de santuario muy similar a otros juegos como el mencionado de Natsume y Taito Kiki Kakai conocido a nosotros en nuestra región como Poki and Rocky él había se había inspirado mucho en la mitología japonesa y en la historia sánscrita de su región y al crear un personaje que sea una sacerdotisa que tenga que exorcizar yokais porque la mayoría de los personajes que terminan siendo waifus en Toujo Project son yokais están inspirados en diferentes tipos de yokais y eso generó que mucha gente que probó el juego se compró el juego doujin en la comic market lo le impresionaba a demostrar de que si había un público objetivo que está interesado en su producto y eso generó gente que prácticamente ya de boca a boca empezaba a compartir que había un juego muy genial aquí por ejemplo tengo una entrevista que después lo voy a compartir sobre Sun que por cierto él siempre lo van a ver con esta boina y como artista y con su y con su copa o con su vaso de cerveza y en esta entrevista está en inglés pero pueden pueden revisar hablan de su infancia de cómo fue el desarrollo de del Toujo Project del primero y aquí hablan sobre que justo después del primer y segundo juego se creó el Toujo Fest para que vean que la fanfade empezó a crecer tanto que hoy en día 2024 hay una fanfade grandísima de gente incluso no solamente japoneses sino también norteamericanos van a encontrar Comic Con de gente vestida de algún personaje de Toujo y bueno estamos hablando de un juego hecho en 1996 pensemos que en el año 1996 ya estaba en el mercado el Nintendo 64 estaba el Saturn está la PlayStation 1 pero la PC 98 seguía teniendo su base de usuario y recién en el año 2000 los japoneses migraron de PC 98 a Windows ahí van a ver mucha gente con cosplay de de los personajes de Toyo Project así que sí de hecho una de las cosas bien características de Toyo Project es que también se empezaron a generar memes y la memética empezaba a generar a compartir material en internet y la gente empezaba a consumir memes de estos personajes y desde ahí mucha gente empezaba a conocer el Toyo Project aquí hay otra entrevista que está en japonés pero que lo voy a compartir también en la caja de comentarios que pueden traducirlo y también hay otra entrevista de Zoom donde está hablando de justamente el juego que vamos a revisar Toyo Raiden The Highly Responsive to Prayers o la alta respuesta del ruego recuerden que el personaje principal es una sacerdotisa que el cual ella exorciza a a yukais y bueno aquí explica lo mismo que les comentaba obviamente ya en el 2000 Zoom empezó a trabajar para el último juego para PC 98 fue en el 2000 y justo ahí la PC 98 fue se transicionó a Windows a Windows la gente igual los desarrollé ya en el 96 ya estaban cambiando de PC 98 a Windows pero los usuarios en masa ya se empezó a masificarse desde el 2000 sobre todo desarrollos independientes después de varios años dentro de sus años de estudiante de programación yunyaota decide ya obviamente finalizar el último juego de PC 98 que fue que sacó como 6 juego más o menos 7 no me acuerdo y de ahí él empezó a buscar empleo porque ya se recibió de programador y el primer juego que yunyota empezó a trabajar fueron para para la Playstation 2 en la compañía él tenía varias compañías que que estaban ofreciéndole trabajo una de ellas es Atlus otra CROI y la otra era Taito al final quedó en Taito y él trabajó para diversos proyectos comenzando por ejemplo que los primeros meses en Taito lo encargaron a trabajar en un game center no sé si en Akihabara el game center de Akihabara de Taito trabajando y conociendo como es la industria de los Arcade así como posiblemente alguien que asistía a los Arcade que atendía y de ahí después de su práctica lo metieron ya dentro del equipo de programación estuvo desde el 2000 al 2007 dentro de esa época también conoció a su señora su esposa que era programadora para juegos móviles y bueno es programadora de juegos móviles ella sigue trabajando para juegos móviles y él tiene dos hijos ella ya está casada es un hombre casado felizmente casado con su señora y ya en el 2007 él decide renunciar a Taito porque empezó a darse cuenta de que la gente empezó en internet a generarse después de la memética una fanfade que al mismo tiempo la gente quería comprar sus juegos de PC 98 había mucha gente fans que compartían videos en canales de YouTube o por ejemplo en Nico Nico y John G. Ota se da cuenta de que tiene un grupo de personas que sigue esperando nuevos proyectos de él nuevos juegos de la serie de Toujo así que desde el 2008 empieza a trabajar su primer juego para Windows y fue de nuevo a un comic market vendiendo algunas copias y de verdad ahí se dio cuenta que él podía vivir de su creación de su propio juego incluso algunos juegos lo pueden ustedes buscar en Steam obviamente van a estar en japonés pero lo pueden encontrar ahí y por eso renunció a Taito porque él se dio cuenta de que su juego su proyecto podía él podía vivir de eso obviamente su señora sigue trabajando como programadora y bueno ambos actualmente siguen trabajando voy a mostrarle un video muy interesante ah pero antes de eso antes de un video quiero mostrarles que Junji Ota no solamente programaba en lenguaje C para sus juegos y creaba su motor de juego lo sigue haciendo por si acaso él sigue trabajando en programación sino que él también se encargaba de hacer el arte tanto de la carátula los manuales y el arte también de los disquetes de los labels de los disquetes y esto es lo voy a un ejemplo se nota mucho de que el trabajo de Junji Ota no es como de un artista de la época así súper profesional sino que se ve un poco de amateur pero es justamente ese detalle de ser amateur de hacer algo por él mismo que todo el material todo el producto que él hace la música el pixel art incluso el estilo visual de sus ilustraciones con acuarela empezó también a pintar en digital después tenía un estilo que era encantador que era que tenía originalidad que atrae mucho de esto su fanfabe incluso intenta copiar su estilo de dibujo porque representa mucho lo que es un doujin game que es un juego independiente hecho desde casa con los materiales que él tenía o que él tiene incluso hoy en día ahí vemos a Rei la protagonista o Reimu Rei es como la abreviatura de Reimu Hakurei entonces sí es un estilo muy amateur pero al mismo tiempo es encantador es cautivador eh entonces es un estilo de dibujo que que representó mucho una un concepto de juego independiente hecho en casa de forma autodidacta de forma autodidacta y que le dejó una que dejó un sello es como eh la marca de agua de Toujo Project el estilo visual de Zoom ahí está Marisa de nuevo de nuevo está Rey de nuevo está Rey y una de las características del diseño de personaje de que lo pueden ver en el video que está acá lo voy a ver un poquito para mostrarles para mostrarles una de las características del estilo de diseño de personaje que tiene Zoom es que él está inspirado en una tendencia japonesa de estilo de de moda de ropa de moda llamada Lolita Gothic o Gothic Lolita sí Gothic Lolita que es como una Maiden o es un vestido muy como victoriano de la época inglesa el cual se le denomina Gothic Lolita y claro la mayoría de los personajes es que él diseña tiene esta vestimenta bastante como característica de una época del pasado de Londres o de Europa Rey es la más japonesa que van a ver hay una brujita también la Marisa este es como todo el estilo visual de Zoom este es para la portada de un disco y bueno aparte del de del arte que él hace él también aparte de hacer el arte para sus juegos para las carátulas y también para material autodidacta que él hace también compone música dentro de su de su sello de Ojin llamado Tim Changai Alice que lo habíamos visto en su página web que lo pueden visitar te lo voy a dejar también en el en la caja de la descripción para que lo puedan revisar como siempre y aquí pueden escuchar la música de de Zoom directamente obviamente lamentablemente no lo puedo escuchar acá pero pero lo pueden buscar en Amazon y posiblemente también está en Spotify así que así que ahí también les voy a dejar el link él hace las portadas también de su de sus discos y de hecho hay discos de CD que pueden conseguir si van a Japón en alguna tienda en la tienda es posible que encuentren y bueno este vídeo está subtitulado en YouTube en español es bien interesante lo vamos a ver un poquito sí 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 ahí están los disquetes originales todo esto de material propio él tuvo que imprimir todo nuevo tenía kiló sí 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 tera él ¿ es季 especiales haber CBT Reim Les explicas que todos estos juegos de PS998 lo hicieron en universidad El juego del año 2002, para Windows, en formato CD, que fue de nuevo un excelente ejercicio comercial para él, sobre todo en los Comic Market. El juego del año 2002, en el año 2002, se convirtió en un gran divertido juego, y se convirtió en un nuevo fan de Nijisoussaku. y aquí habla sobre el evento de los toujo carnival dedicado full a su fanface porque de verdad es increíble la cantidad de gente fans que hacen vídeos a nico nico y que hacen meme y eso fue fue empezando a crecer no solamente en japón sino también en occidente lo dejamos ahí y bueno ya le mostré los comic market aquí por ejemplo hablando de vídeos fans hay un vídeo muy interesante de una animación super chistosa posiblemente lo hizo un norteamericano europeo no sé pero esto es una muestra de gente fans que hacen vídeos chistosos sobre el el universo de toujo que por cierto la historia no están tan construida de forma tan detallada pero los fans crean su propio narrativa o resumen a través de animaciones entretenidas les dejo el vídeo también para que lo puedan ver y bueno actualmente este es uno de los tanto anime expo en estados unidos que se hicieron donde aparece zoon y aparecen fans vestido con sus cosplay y de repente aparece zoon por ahí y y y y y y y Vamos a encontrar Ahí está Ah ya En algún momento va a aparecer Pero es increíble Es decir Un juego independiente Que salió exclusivamente para Japón Para la PC 98 Pudo llegar a Dar un impacto muy grande En otras regiones Del mundo Esto fue Gracias aparte por internet Y por los memes que los japoneses hacían En su región Que nos llegó a nosotros Y que Ahí está Zoom Dicen Zoom Kamisawa Ahí está Alguien que la está traduciendo Bien Es muy chistoso Porque él Sabe Como es su grupo de fanpage Y él aparece en los comic market O en algún evento De como la comic con O la anime expo Y comparte con sus fans Porque también Él fue fan de De los videojuegos Y que estuvo en los eventos También como estos Vendiendo sus productos De forma independiente Y Hablando de Desarrollo independiente Hay un Actualmente Desde el No sé si Desde el 2022 O 2023 El desarrollo independiente Toby Fox Creador de Undertale Bueno Si uno jugó Undertale En primer lugar Se darán cuenta Que ciertas Mecánicas de juego Son parecidas A la de Toujo Sobre todo Con la pelea De Sans Así que Sí Toby Fox Tuvo una gran Inspiración No solamente Airbound Modern En su estilo De Diseño De juego Y Si no Además También Se inspiró Mucho En los juegos De Toujo Project Que curiosamente Si uno lo piensa Bien El estilo De Undertale Como está hecho Es como Si fuese Un juego Hecho En PC 98 Un juego Que Si uno Se da cuenta No es 100% Un juego Visualmente Perfecto Pero que a la vez Tiene un estilo Encantador Es un estilo Que te comunica Y te transmite Algo Y Toby Fox Tiene una colaboración Especial Con Zoon Este es un mensaje Hace unos pocos meses Buenas tardes a todos Yo soy Toby Fox Hoy día Yo tengo un importante Anuncio Increíble En Toujo 19 Junin Ran Yamuko Es jugable Personaje Ran Yakumo Es jugable Ok Esto es todo Y se va Es un mensaje Espera un poco Yo he olvidado algo De que decir Es increíble Por Damaku Kahura Yo y Zoon Vamos a hacer un crossover De nuevo No 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 Permitiendo esta colaboración Igual que sea un gran sueño Hecho realidad a quien ama la serie Tobio yo deseo que esto sea algo que yo podría compartir este sentimiento de disfrute para todos los fans que podría ayudar claro lo que sucede es que si por si acaso si alguno no sabía toby fox aparte de hacer el diseño de juego y parte de las gráficas de undertale él hizo la composición y de hecho actualmente hace unos años trabajó para game freak en la composición de uno de sus juegos propios no de la saga pokemon sino de uno de los productos propios de game freak y acá para el nuevo juego de toujo project que es este toujo dan manku kagura fantasía los es un juego de ritmo si ustedes revisan es como un guitar giro es un guitar giro pero todo el estilo de los juegos de toujo de la universidad toujo y acá obviamente está involucrado zoom de hecho si uno baja un poquito en la compañía de editores alliance art pero dentro del desarrollo vemos música compuesta por zoom zoom aquí trabajo como compositor y parte de posiblemente el diseño de los juegos de juego si no me acuerdo la compañía se llama team changai alice así que es un spin-off oficial desarrollado por por team changai alice o de zoom ahí tienen algunas temáticas de diseño de personaje que ya es como más estilizado ya no es como el estilo zoom sino que es más profesional más 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 anime está a 15 dólares en la nintendo switch y bueno volvemos al vídeo de toby fox y él va a compartir la música que compartió así que claro así que claro toby fox anuncia su colaboración en este juego prácticamente y está genial es decir aparte de que él sigue programando también él puede seguir desarrollando más juegos de forma spin-off distribuyendo su licencia a otros desarrolladores que pueden desarrollar su propio proyecto obviamente en steam pueden encontrar juegos hecho por fans también de toujo que los venden pero está bajo licenciado por zoom pero no son juegos oficiales hay algunos que sí y los juegos que sí son licenciados les digo al tiro de que que están totalmente en japonés pueden encontrar juegos de toujo ahí y el otro juego que hace poco fue desarrollado que aquí dice que es un juego fan game fan me he hecho por fans que es de la compañía como se llama la compañía and cake and que aunque 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 la compañía que es un desarrollo más pequeño que trabaja para múltiples consolas teniendo la licencia obviamente de toujo así que es bien interesante esta empresa hizo dos juegos o tres juegos de no dos juegos de toujo el otro el primero es toujo el de geor karmesí o toujo koukishin que está basado en la historia de este personaje y el otro es toujo y el otro es toujo Shinsekai que es un juego más más eh es como un bullet scale pero tiene elementos plataformeros entonces entonces es más de aventura con con los elementos característicos de bullet hell y también aquí está supervisado el team changai alis ahí está el desarrollador y el publisher marvellous y xd y por último antes de comenzar a jugar el juego x arcadia va a lanzar dentro de este año una nueva recreativa una nueva camina de arcade basado en toujo perfect sakura fantasia desarrollada también por el team alis el team changai alis es decir es un juego licenciado por el team changai alis pero también está colaborado por si acaso y va a ser interesante aquí está un preview no muestran nada pero es un teaser que muestra el logo del juego x arcadia es una una empresa que hace cabinas arcade tanto para japón como para otras partes del mundo de hecho yo trabajé para omen of sorrow por ejemplo desarrollando la interfaz cuando estaba en A1 y aparte de la versión de taito de de nesica pearl lip tiempo después se lanzó una versión de omen of sorrow para japón para hecho por distribuido por x arcadia y desarrollado por A1 entonces x arcadia aparte de ser publicador de juego también se dedica a traernos productos para las cabinas arcade ya sea en japón o en otras partes del mundo así que bueno yo creo que ahora vamos a pasar a jugar el juego esta ocasión encendiendo el emulador este fue el primer juego lanzado por ZUN en 1996 en su primer año de universidad creando su propio motor de juego la música la compuso él el arte pixel lo hizo él y la carátula para la portada y para los levels lo dibujó él y ahí en adelante si ven la historia de ZUN es increíble porque es un desarrollador autodidacta que aprendió a componer música que aprendió a programar que dibujó de forma autodidacta también para crear sus propios productos y hoy en día y hoy en día es un producto que es conocido en masa y que es referenciado en memes, en videos, en toyo referencia y con una gran fanfade es un juego que tiene una historia muy característica y obviamente el hecho de que ZUN haya trabajado también para Taito para varios juegos de Taito en los años de la Playstation 2 y Nintendo GameCube creo que trabajó para la Playstation 2 exclusivamente en el departamento de Playstation 2 si quieren buscar en Mobigame pueden encontrarlo porque él trabajó para Taito así que bueno, comenzamos con jugar Toujo Project, The Highly Responsive 2 Player y este es un parche en inglés porque la interfaz y el juego está en japonés se dependían de la tipografía para la Pc 98 que tenía puse música en FM sí podríamos poner más ya, lo puse en fácil porque igual los juegos de Toujo estos son juegos muy difíciles y la mecánica es súper sencilla con izquierda derecha yo muevo al personaje que es como un arcanoid o un breakout con el Z dispara si se dan cuenta hay un portal si me toca el... el... la bola de Yan pierdo pero con el X puedo deslizarme y hacer jugar y si presionan los dos botones tiro una bomba que deshace todas las tarjetas que aparecen el objetivo del juego es destruir todas las tarjetas con el... con el... con el... con el... con la bola de Zen o del Yin Yang, mejor dicho lo voy a poner el Yin Yang porque no tengo un nombre específico y yo me deslizo que es mucho más fácil donde también vas a poder dar esas patadas o... mover con... su... el bastón de... sacerdotisa el objetivo del... del juego es... destruir todos estos bloques rojos que tiene unos kanji si me demoro mucho me empiezan a disparar proyectiles que es como lo más cercano que van a ver de... del... del esencia del... de Dojo Project ya en el segundo juego ya es un... full... un... 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 por lo cual posiblemente una inspiración también para Azul en hacer un juego pero... es un juego muy muy original muy propio se siente lo indy esto me atrevería a decir de que es bien propio del juego hay que tener cuidado que la bola de Yin Yang te del golpee Tiene mecánica de pinball. De Breakout. Y de Trude & Up. Si me alegra de otro juego de la época. ¡Caro conmigo! ¡Pero conmigo! ¡No puedo volver a hacerlo! ¡Pueses menos de ahora! ¡No puedo lograrlo! ¡Pueses que no puedo poner la fuerza en el menú! ¡Pueses que se puede perderlo! ¡No puedo Después de que necesito o deslizarse igual la mecánica de deslizarse y patear la bola es sumamente apremiante si quieren jugar este juego lo pueden descargar parcheado pero tendrán que configurar el emulador porque tiene ciertas características que una pc 98 normal no tenía recuerdan que un juego del 96 ya está el primer boss si se dan cuenta ya estamos viendo mecánicas de ya estamos viendo mecánicas de de chute nup o de bulleja de a poquito no pasa nada si pierdo porque igual el objetivo era mostrarle como el juego no pasa nadie ni Y aquí apareció el yokai en su forma humanoide. Así que la mayoría de los personajes femeninos que aparecen en el juego son yokai. Algunas no, por ejemplo Marisa es una brujita, una hechicera, que es amiga del rey. Listo, pasamos al primer jefe. El concepto es bastante sencillo, es un juego de arcade, pero es bastante entretenido. El hecho de que sea sencillo de jugar, muy accesible de disfrutar. Una filosofía de juego muy arcade, podríamos decir. Bakai, el mundo Bakai, o el Hell. Vamos a Hell. Y el pixel hecho por Zoom también representa mucho lo indie que es Hell. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, nos toca al jefe. Ya la dificultad ha empezado a aumentar. Quiere ir en tercer lugar. Mira, si se dan cuenta, el Highscore está categorizado en leyenda, que sería Dios, Atavaka, Deva, Sainto, Inmortal, y así va como representando lo que sería una habilidad, en pocas palabras, según tu habilidad. ... 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 Un nuevo yokai Oh! Me queda una sola vía Ayuda! Me quedé en categoría dios Quizá porque llegué muy lejos No, definitivamente el juego es increíble La música del juego es fascinante Buen soundtrack No me debí mover ahí No me debí mover ahí Que el hitbox Posiblemente está en el centro En un punto Va a ser uno de los De los guerras más difíciles que me enfrento Que el hitbox Tal vez veste Porque este daño En un punto Que el hitbox selecta Si! No me debí mover Y que la quieren Y que el hitbox No te sea ¿Verdad? Exactamente Vamos a intentarlo de nuevo, está super difícil acostumbrarme a su patrón, y eso que está en nivel fácil, y con 7 extra life, para que vean lo difícil que es el juego. Tengo que esperar el momento preciso para... Oh, me tocó. Vamos a ver si está difícil. El punto débil está arriba. Es el hitbox que debo... Yo creo que una de las cosas de por qué en el emulador hay que configurar especialmente el juego, es por la cantidad de proyectiles de sprites que aparece en pantalla y que tienes que esquivar. Y por lo mismo requiere mayor procesador del... No me di cuenta de que requiere mucho más trabajo instanciar tantos proyectiles mientras que aparece en pantalla el personaje moviéndose, y más la bola que va rebotando. No, 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 no. No, 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 no. A mi me costó mucho instalar la configuración del juego. El juego. Genial. 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 No, 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 no... A ver si... ¡Nooo! Lo voy a hacer de nuevo está difícil, de verdad, pero está muy entretenido el juego veamos qué onda y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pareciera como si fuese el jefe final del juego, no sé por qué. Estas son como mi primera instancia para jugar este tipo de juegos. Había probado un Toujo Project, que era un Bullet Hell, pero para PC. Hace unos años atrás que un compañero lo estaba jugando en Steam. Pero me llamó mucho la atención las versiones de PC-98. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba utilizando las bombas. ¡Uy! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Uy! ¡Me están dejando... ¡Otro! Estaba a punto de ganar. Creo que va a ser esa mi estrategia. Acumular bombas. Y ver qué onda. Pero al mismo tiempo hay un riesgo porque al perder muchas vidas... Porque a mí me dan bombas y pierdo. Por si acaso. Entonces voy a ir acumulando. No, no. Primero voy a intentar golpear la bola de Yin Yang. De forma correspondiente. Sino que me golpee el... A ver, a ver. Eso. Pero... ... ... ... ... Me parecen que no leen Está super difícil De nivel fácil No quiero saber cómo será el jefe final de este juego Si es que no sé si es el jefe final Que tiene toda la pinta De un enfrentamiento épico No tiene la misma música que el otro jefe Pero Eso 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 Oh, y no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Recuerden poder revisar en la descripción del video todos los links que yo voy compartiendo a base de la historia de Zoom y de las entrevistas que son muy interesantes. Así que les recomiendo que les recomiendo que vayan a leer las entrevistas y ver los videos que voy compartiendo para que puedan saber mucho más de la historia de cómo fue desarrollado los diferentes Toujo por nuestro estimado Junya Ota. Gracias. Así que si les gustó el video por favor comparten, denle like, suscríbanse y dejen un comentario. Muchas gracias por ver el video y hasta luego.